El Toro Mata En la versión de Kaitro Soto Toro Mata Toro Mata Toro Mata Rumbampero Toro Mata Toro Mata Toro Mata Toro Mata Toro Mata Rumbampero Toro Mata Toro Mata Toro Mata Toro mata, rumba, pero hay toro mata Ay, mira, te lo digo yo Toro mata, ay, toro mata Toro mata, rumba, pero hay toro mata Toro viejo se murió Mañana comemos caña y toro mata Toro viejo se murió Mañana comemos caña y toro mata Y el coro que suele es aboto así Toro mata, ay, toro mata Toro mata, rumba, pero hay toro mata Toro mata, ay, toro mata Toro mata, rumba, pero hay toro mata No me corte, no, con cuchillo Que me sale mucha sangre, hay toro mata No me corte, no, con cuchillo Que me sale mucha sangre, hay toro mata Toro mata, ay, toro mata Toro mata, rumba, pero hay toro mata Torito, torito, torito Toro mata, ay, toro mata Toro mata, rumba, pero hay toro mata La corona no, 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 le permite Hacer el quiebre a pititia y todo mata La corona no, no, le permite Hacer el quiebre a pititia y todo mata Toro mata, rumba, pero hay toro mata La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ese toro está bravo, sí señor Mueve la cintura, la cadena y los hombros también Mueve la cintura, la cadena y los hombros también Mueve la cintura, la cadena y los hombros también Mueve la cintura, la cadena y los hombros también ¡Gracias!